Esto lo destaca el diario La Cuarta, dice con Sigrid se me dio vuelta al mundo. Usted en entrevista al señor Alonso Quintero que contó que hasta su mami, esta chocha, con esta gran conquista. Y por supuesto en la calle le gritan, ídolo, buena, grande, único. Sigrid. Si su minoca soltó la papa, el veinteañero Alonso Quintero no pudo ser menos. El actor que tiene como colegial a Sigrid Alegría, también se animó a hablar del romance a los 40 y 20 que vive con ella. Y ahí vemos a Alonso Quintero, ahí vemos a Sigrid Alegría hablando con Alonso Quintero, ahí le cortó. En una entrevista grabada que será exhibida hoy en Alfombra Roja, el rubiecito empeñoso confirmó a Pancho Saavedra con toda la soltura que con la candidata reina del Festival de Viña del Mar somos pareja. En una chachara versió que aún no le han puesto nombre a la relación porque es muy raro decir que está ahí pololeando a los 40 años. Y tipo ilimiendo, según lo que dice. Estoy andando, tal vez le dirán ellos, cuando le pongan nombre, claro. Pero él tiene más prejuicio con la parápololeo que la misma sigla. Porque dice que suena como muy de adolescente. El mini Don Juan habló de cómo la actriz lo volvió loco con su hermosura y todo su derroche de sensualidad. En todo lo que hace, además de su admirable trabajo en la teleserie Mamá Mechona. Claro, la admira, guapa, estupenda, buena actriz. Y que lo pesque, imagínate. Y que lo pesque. Riquete Contra aseguró que antes del ponceo, él quería dejar las pistas por un rato y después venía saliendo de una relación. Así que ni pensaba meterse en otro cacho. O sea, ni pensarlo. Claro, recordemos que estuvo con Magdalena Miller. A ver, justamente de pareja, de los Carmona, que estuvieron, yo compartí con ellos, era una relación súper bonita. Esa sí era de pololeo, porque los dos jóvenes en la teletona, en los teléfonos, estaban para arriba, para abajo, pegados. Era contemporáneo. Bien pegado. No tanto segre, tranquilo. Y eso terminó, terminó, se acabó. Pero esa idea se le fue a las pailas cuando empezaron a revolotearle las maripositas en la guata, cada vez que veía pasar a su colega con 19 primameras de más. El resumen, él dijo, se me dio vuelta al mundo con esta mina. Ay, ¿a quién no, compadrito, dice él? Respecto al primer calugazo, recordó lo que su pareja contó hace algunos días. El joven, que no aguantaba más de amor, la abordó en un camarín, tomándola de la cintura, para luego conectarle un pato directo a los labios. En un camarín, ¿cuánto tiempo vendrían como haciéndose ojitos, lanzándose comentarios, como para que en el camarín del canal venga y le estampe un beso? No, y como que él tenga las patas de darle un beso si no había onda. Sí, pues. ¿Cómo le va a dar un beso a alguien obligado? ¿Quién habrá empezado? ¿Quién habrá empezado? Sí, y que te tomen de la cintura. Mostrándote las cartas, mostrándote los haces, los pókers. Ah, aquí estoy, aquí estoy. No, yo iba pasando porque la cintura es coquetaza. Ah, sí. Es coqueta y es chanchual, además. Y colorina, buena suerte. Fíjate que sí, ¿sabes qué? Estoy pensando lo mismo que nuestra directora, que ahora uno lo ve como, no sé, como más simpático. Fíjate, Alonso Quintero. Acabas de mostrar una foto, hombre seguro. Mira, lo que dice nuestro director es muy cierto. Un hombre seguro, está lo mismo que sea de cualquier tipo estético, claro, más o menos bien terminadito, se ve más guapo. Claro, en esa foto anterior no sale tan bien porque ahí tampoco, porque claramente está como caracterizado, pero hay otra que mostraron hace un par de minutos atrás que sale él como en primer plano y se le ve la cara cuadrada. O sea, pareciera que ya se hubiera desarrollado, no, eso es otra cosa. Me acabo de acordar que tengo el WhatsApp del Alonso Quintero. ¿En serio? Ahí lo voy a escribir, le vamos a escribir. Ahí, mira, esa fotografía se ve muy bien. Se ve más. Le voy a escribir, grande Sigrid, grande Alonso, para luego darle un vaso, un beso, un ósculo en su boca, en esa boca de colorina que tiene ella. Cuando esperaba el feroz cachetazo, pero no, alegría no lo soltó más y ahí nació el romance. Le dando el cuento para él, tampoco le complicó a su mami, que la googleé para ver cómo era la mami. No, lo que pasa es que yo escuché un comentario que era el pobre rico, él iba con la mami a las entrevistas de pega. ¡Ay, no te puedo leer! ¡Qué tiendo! ¡Ah, me muero, me muero! Dice, hasta que, bueno, se están haciendo con Sigrid y Amiga, la mami de Alonso. Seguramente, si la mami de Serincha es Sigrid. O sea, generaciones parecidas. Para cerrar el interrogatorio, el doctor Amor le picanió. ¿Le has dicho te amo? ¡Ay, qué horror! El chicuelo ni la pensó y respondió que sí y que la lindura sentía lo mismo por esta persona. Es decir, amores van, amores vienen, se aman. ¡Mitch! Locamente. ¡Sal! En el diario Las Últimas Noticias también comentan acerca de esta entrevista que le dio, por supuesto, al programa Alfombra Roja. Sabemos que es el programa de su canal y están haciendo promoción de su teleserie. Entrevistado por Pancho Saavedra. Entrevistado por Pancho Saavedra, que va a ser el generalísimo de la capacidad que gane. O sea, un poco todo calza. O sea, claro, sabemos que va a ganar Sigrid, no tenemos ninguna duda. No necesitamos tirar las cartas. No necesitamos echar las cartas ni buscar la bola de cristal. Bueno, entre otras cosas de este ramillete de flores que le lanza, dice que es atractiva, divertida, muy guapa. Fueron algunos de los piropos que le tiró a Sigrid, quien ya es bienvenida en su casa, donde vive con sus padres y hermanos. Bueno, ella vive con sus hijos, él vive con sus padres. Pues tiene 20 años. Claro, pues es un chico. Es un chico. Ella se lo contó a su hijo mayor, que se lo tomó increíble, dicen acá. Claro. Y él se lo contó, hizo el mismo ejercicio y se lo contó a sus papás. Y bueno, lo primero que le dijo la mamá fue, mamá, ¿sabes qué? No te preocupes, no hay drogas de por medio, no hay embarazo de por medio. Así que, quédate tranquila. Y la mamá hizo como que... La mamá dijo, mamá... No, no voy a decir lo que dice. Estoy saliendo con alguien, mamá, y es una situación un poco complicada porque ella es mayor que yo. Y bueno, la mamá parece que le dijo, es la Sigrid, lo sabía, lo sabía que era la Sigrid. Siempre lo supe porque tiene un pelo colorín en tu solapa. Así es. Y bueno, cua, 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 ahí picó y se extendió el asunto. Y le encanta a Sigrid, yo creo, a la mamá. Y después, seguramente le va a encantar, se va a ver cansado de verla en teleseries, así como... La haber googleado, googleado, con otros amores, signo zodiacal. Claro. Esas cosas que hace con la mamá. Claro. Saber cómo terminó con su expareja. Bueno, yo hubiese googleado, eso está bueno, todo, todo. Oye, le contó a su papá y fue muy divertido, cuenta Alonso, porque le dijo como... Hijo de tigre. ¡Ese es mi padre. ¡Ah, campeón! Eso que le gusta, es como el chiste de la Yelena Yoli. ¿Cuál, cuál? El de la Yelena Yoli es un chiste que todos conocemos. No, me lo cuentan en comerciales.